¡Suscríbete al canal! Así que bueno, espero que os guste, pero creo yo que igual que en el anterior nos deberíamos de vestir para la ocasión, así que... Bueno, pues ya estamos vestidas para la ocasión, no sé si alguno reconocerá el disfraz, os dejo hasta el final del vídeo para que me dejéis en los comentarios para saber de que voy disfrazada. Al final del vídeo os desvelaré de qué personaje es, pero si alguno lo sabéis, dejádmelo en los comentarios. Así que bueno, me voy a enrollar y empezamos con el vídeo. Bueno, pues para empezar tengo estas galletas de aquí que son de calabaza, están rellenas de chocolate y son de Carrefour. No me acuerdo cuánto costaron, no por el precio, no me acuerdo cuánto costaron, pero bueno, son de mantequilla rellena de chocolate. Y las había también de calavera, pero como a mí me gustan más las calabazas, pues me traje estas. También en Carrefour me traje esta cajita de Vidal Halloween, que trae por aquí detrás una calabaza. Y esto me parece que costó un euro y algo, dos euros, me parece. Y bueno, pone que incluye una careta, que es esta. Y bueno, lo que hay dentro ya lo dejaremos para el bol o el unboxing, no sé lo que grabaré. El bol seguro, pero ya veré dónde enseño las cosas más concretas, así que bueno, no voy a enrollar esto de Carrefour. Ahora siguiendo tengo esta bolsita de calabaza, que es de Mercadona. Que al parecer trae paquetitos dentro. Y bueno, pues es así. Está muy chila. También tengo, a ver, que me ordené un poquito. También compré estos que son... Uy, uy. Compré estos Pop Rocks, que son de algodón de azúcar. Y estos los compré para el bol, obviamente. Y bueno, me traje cuatro. Estos son de la tienda americana. También de Carrefour compré este paquetito de Miguel Áñez, que trae una Catrina. Y dentro, pues, se ve más o menos lo que trae. Y no me lo traje por la Catrina, que está muy chula. Siguiendo, tengo este algodón de azúcar de Tiger, que es de manzana y costó un euro, me parece. ¿Qué más? Tengo esta brocheta de esponjita, que es de Mercadona también. A ver si voy a tener sitio para ponerlo todo aquí. Tengo estos Spooky Nerds Rope, que estos también son de la tienda americana. Que trae, pues, los colores más típicos de Halloween. Naranja, blanco y morado. Bueno, pues, a ver qué tal está. Tengo esta bolsa de chicles de Tiger, que es esta. Esta costó un euro y, obviamente, pues, va a ser para el bol. Esto me lo compré en Teddy, que había visto algo parecido en muchos vídeos de chucherías americanas. Y llevaba tiempo queriendo tenerlo o algo parecido. Y, pues, lo he abierto, se me está el poncho. Y, bueno, algo parecido y la verdad es que lo vi y no me lo pensé en traérmelo. Y son estas piruletas. Que trae tres fantasmas y tres calabazas, perdón. Y son así y son súper chulos. Y de eso me traje dos. Uno, obviamente, es para el bol y el otro lo dejaré de reserva. Así que, dos. Y me encantan. ¿Qué más? Tengo por aquí esta otra bolsa que pone surtido Halloween, que es de Hacendado. Y la verdad es que trae bastante cantidad. No sé cuántos sobre trae. Pero, bueno, son golosinas de Halloween. Y ya, pues, lo veremos mejor próximamente. Después compré esto, que son las trolleys mini burgers, que son las hamburguesas. Que son para el bol de estos trajes dos. ¿Qué más? Ah, esto también es de Teddy. Que son unas piruletas negras. Pero cada una trae un diseño y están muy chulas. No sé si las podéis ver. Trae vampiros y calaveras. Venga, pues, son así. Y trae siete, si no me equivoco. Y están muy chulas. De hecho, no me acuerdo el precio, cuánto costó. Siguiendo, tengo el que tengo, esta. Esta bolsa de mini KitKat. Para el bol, obviamente. Tengo esta otra brocheta, que esta creo que es de Belros. Que es esta que trae un Frankenstein y una momia. Empezamos con las bolsas de Gominola. Y tengo esta que es de Belros, que trae ojos. Y calaveras que son... A ver si le puedo dar la vuelta. Estos de aquí. Perdonad por la luz tan mala que tengo. Pero es que se está empezando a nublar el día y se está todo estropeando. La luz se me está estropeando. Otra bolsa de gomitas. Y aquí tengo, pues, caras de fantasmas. Dentaduras y calabazas. Tengo esta bolsita de Chupa Chup Mini. Que trae 20 piezas. Y esto, pues, obviamente se va a ir para el bol. También sneakers. Obviamente en el bol no pueden faltar los sneakers. Tengo esta bolsa de los Bon Bon Bon. Que veo esta bolsa que traen varios surtidos. Y trae 24. Así que para el bol va a venir genial. Tengo este caramelo que pone 3D Lollipop. Candy gel. Que es esto. Es como un zombi o algo. Y aquí, pues, trae el líquido. Ya a ver si cuando lo habra lo enseño mejor. Tengo una piruleta de zombi. Que es verde. Tengo esto que esto me encantó verlo. Son los caramelos Haichiu. Que son unos caramelos japoneses. Que los trae de uva y de fresa. Porque son los favoritos de Japón. Y los vi sueltos. Y me los tenía que traer sí o sí para el bol. Y para mí, obviamente. Así que, cosita nueva. El otro paquete. Decía que me traía dos. Tengo, ah, otro paquete de Chupa Chups Mini. Tengo este armatoste de bolas de chocolate. Que es enorme. Y es un kilo de bolas de chocolate. Y esto es de coche. Ahí. Yo cogí ya la bolsa que ya pesa menos. Compré también para el bol los Toasty Roll. Que estos son de la tienda americana. Ahí. Compré, por supuesto, esto no podía faltar. Los Brach o el Candy Corn. Por supuesto, no podía faltar. ¿Veis que ya es que no cabe casi nada más? Pero bueno. Tengo otro caramelo de estos de 3D. Tengo este ataúd que es de Tiger. Que trae gominolas dentro. Que esto me parece que costó dos o uno. No me acuerdo. Creo que fueron dos euros, creo. Pero bueno, está muy chulo. Ahí. Tengo estos Halloween Slim Mix. Que del parecer son como partes del cuerpo. Así que ya lo veremos para el bol. Pero no son así. Y estos creo que costaron un euro o dos también. Ahí. Y ya para ir terminando tengo aquí cosillas sueltas. Tengo otras 3 piruletas de zombie. Tengo esta en morada. En roja. Y en azul. Tengo de momento estas 4. Y si me gustan, pues ya seguramente vaya a comprar alguna más. Y ya para terminar tengo chupa chups. De estos de Drácula. Que no sé si se verán bien. Que de estos tengo aquí 4. Chupa chups de Drácula. Que están súper ricos. Y ya para terminar tengo estos zombie bowl. Que no sé si se verán. Que son chicles sabor fresa. Y no son así. Y de estos compré 6 para el bowl. Y nada. Esto ha sido todo por el haul de las chucherías de este año. Espero de verdad que os haya gustado muchísimo. Os pido perdón si ha habido un poco de jaleo con el ruido de las bolsas. Pero bueno. Espero que os haya gustado un montón. Y ha llegado el momento de desvelar de quién voy disfrazada. Y voy disfrazada de... Lidia de Beetlejuice. Pero no como en la película. Sino como en la serie de dibujitos que sacaron. Pero voy de Lidia. Así que bueno. Espero que... No sé si alguno lo habrá acertado. Pero en fin. Voy de esto. Y... Nada. Os digo que de verdad que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejarme como siempre un like si ha sido o sin. Y nos vemos muy pronto en el próximo especial de octubre. ¡Chao!